Cinefilos, bienvenidos a un nuevo video de CineRemail y hoy estamos con Adrián Nicolás, compositor musical de trailers de Hollywood y hoy día nos va a hablar sobre su trabajo que ha realizado para el trailer de Godzilla vs. Kong. Bienvenido Adrián a CineRemail, ¿qué tal, cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias por el interés, muchas gracias por la invitación, la verdad que muy feliz de estar aquí y qué increíble ver una página como la tuya, CineRemail, hablando sobre esta pasión del cine y esta industria tan increíble y bueno, en este caso la música para cine, que es la que yo me dedico. Bueno, gracias por tu tiempo y ahora sí, iniciamos Adrián. Ok, perfecto. Antes de hablar sobre los trailers, las composiciones, quiero que me hables sobre ti, sobre tu profesión, cómo incursionaste en este mundo del cine, si es que empezaste así en cine, o cómo fue. Claro. Bueno, a mí, o sea, la música para mí siempre fue parte de mi vida, o sea, desde chico, yo crecí en Lima y desde chico, bueno, escuchaba todas las bandas de rock que existían en el mundo, pero también las peruanas y iba a muchos conciertos y no sé, la música me gustó mucho, ¿no? Aparte de que mi papá es un amante de la música y tiene todos los discos, ¿no? Entonces, claro, música para mí parte de mi vida y poco a poco empecé como que a tener bandas de rock y todo eso. Ya para cuando estaba acabando el colegio a punto de graduarme tenía que decidir qué hacer con mi futuro, ¿no? Entonces yo la verdad no encontraba nada más que me guste que no sea música. Entonces tenía que ver cómo estudiar música, tenía que encontrar la forma, ¿no? En esa época en Perú no había carreras de música, ni hubo una universidad. Hoy en día ya hay en la OPC, en la Católica, pero en esa época no había en ningún lado. Entonces, lamentablemente me tuve que ir de Perú a estudiar música, ¿no? Y encontré una escuela muy buena de música en la Universidad San Francisco de Quinto, que está en Ecuador, o sea, al costado nomás. No me fui muy lejos. Pero elegí ese lugar porque ese lugar tenía un convenio con una universidad americana que es Berkeley College of Music, que es una universidad muy conocida entre los músicos. Entonces me fui ahí para tener ese currículum que me gustaba mucho, ¿no? Una vez al graduarme ahí y tener mi licenciatura como música contemporánea, era simplemente músico, o sea, no tenía una especialización todavía. Ahí fue que yo me di cuenta que necesitaba estudiar algo más enfocado, ¿no? Que era composición y todo eso. ¿Por qué? Porque yo quería vivir más que nada de crear, quería crear cosas nuevas, música y no solamente tocar guitarra y ya. Porque la guitarra siempre fue mi primer instrumento, pero yo quería más que nada crear y tener mi estudio en mi casa y todo eso. Y ahí es cuando yo descubrí la carrera de compositor musical para medios, o sea, así específico, compositor musical para medios. Esto quiere decir que yo me dedico a componer música para películas, televisión, videojuegos, publicidad, todo lo que tú ves en una televisión, así todo lo que tú ves que suena, eso necesita ser compuesto por un músico, un compositor musical de medios, ¿no? No solamente el compositor musical que escribe canciones y ya tiene sus fans, ¿no? Entonces ya es como que específico, ¿no? Y eso me gustó mucho porque lo vi como un trabajo bien enfocado en algo y para eso tenía que estudiarlo. Entonces, ahí es cuando yo encontré un programa en Los Ángeles. Ahí me mudé a Los Ángeles, estudié un año y medio, un certificado bien especializado, bien enfocado en lo que es música para cine y estuve ahí un año y medio con buenos profesores, conocí a otra gente y una vez de terminar eso, empecé a buscar como que trabajo, empecé a buscar dónde practicar y como Los Ángeles es prácticamente la meca del cine del mundo, había muchos lugares para poder mandar tu currículum, tu aplicación y me empezaron a llamar, me empezaron a escribir y empecé a hacer, empecé a practicar, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer unos cortometrajes para algunos estudiantes de cine, así sin pago, sin nada, ¿no? O sea, empezar de cero, ¿no? Hasta que llegó un día que me escribió una empresa que yo leí que decía música para publicidad de entretenimiento, ¿no? O sea, en inglés, pero esa era la traducción. Y yo como que publicidad de entretenimiento, ¿qué es eso? Entonces, nada, acepté la entrevista, fui y me explicaron lo que era y dije, ah, estos son trailers, ¿no? Son los trailers de las películas, o sea, me llamó mucho la atención. Y ahí cuando me di cuenta que hay un mundo que la gente no conoce mucho, que es el mundo de los trailers, o sea, es una industria aparte. Cuando tú vas al cine, antes de ver la película que empieza, salen como seis, siete, ocho trailers de películas que van a salir de acá a unos meses. Entonces, todo eso es una industria publicitaria que existe en el mundo, ¿no? No solo en Los Ángeles, en muchos lados. Y todo eso requiere música. Entonces, ahí es cuando yo empecé a aprender todo eso y a componer música para trailers, con esta empresa, ¿no? Y de ahí poco a poco terminé de practicar y me mudé a otra empresa y a trabajar con sueldo como un compositor de esa empresa, ¿no? Hoy en día yo ya tengo mi propia empresa y yo mismo busco los clientes, yo mismo colaboro con otras empresas, con otros compositores y componemos música para todos estos trailers que están saliendo en Hollywood, también independientes en el mundo, he hecho también películas rusas, pero el enfoque principal es Hollywood, ¿no? Ahí es donde tenemos todos los contactos en Los Ángeles, en Inglaterra y ahí es donde, nada, hicimos los proyectos con Warner Music, con Warner, perdón, Warner Pictures, Universal, Paramount, Netflix, Hulu, que ahora están creciendo un montón. Y así, todos los días con nuevos proyectos, que es algo que la verdad que yo nunca me esperé de estar en trailers, pero terminé acá y estoy muy, muy, muy contento y la verdad que me encanta porque es la verdad que muy interesante y es una industria que está creciendo mucho porque la industria de trailers no tiene más de 20 años o 15 años, la verdad. No es tan antiguo, o sea, las campañas publicitarias cada vez están mejorando más y están invirtiendo un montón de dinero. Ya una película grande saca tres trailers oficiales en diferentes meses y como 100 spots de social media, televisión, por todos lados, ¿no? De 30 segundos. Todo eso necesita música y todo el mundo está peleando para que sus músicas suelen estas cosas porque ahí es donde está la competencia, ¿no? Ha cambiado el negocio de la publicidad con respecto a trailers. Sí, se siguen sacando trailers, pero ahora se hacen hasta tres trailers oficiales y no solamente eso, sino que se saca un video específico según la plataforma digital, ya sea para Facebook, Instagram, YouTube. Claro. Instagram no solamente en el feed, sino también para historias. Sí, porque en Instagram, o sea, tiene un límite de tiempo, ¿no? Para que el video no se corte. Entonces, todo está bien pensado. Hay empresas que se llaman los trailer houses, las casas de trailer, donde ellos son los que hacen los videos, o sea, editan los videos, les dan las escenas de la película y ellos tienen que ver cómo hacer que la película se vea interesante en 30 segundos, ¿no? La película normalmente dura dos horas, dos horas y media. Imagínate tener que hacer todo eso en 30 segundos para que el espectador quiera ir al cine. Ese es el desafío de esa gente, ¿no? Y claro, nosotros como músicos simplemente tenemos que musicalizar ese videíto para que la gente sienta emoción porque es un trailer sin música, la verdad que no es lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos gente como nosotros para que empiecemos a hacer que la gente quiera ir al cine o verlo en Netflix. ¿Cuántos años pasaron desde que llegaste a Los Ángeles hasta formar tu propia compañía? Yo creo que pasaron como alrededor de cuatro años y medio por ahí, ¿no? Yo llegué a Los Ángeles a estudiar de frente y ahí practicar y ya cuando yo... Yo me di cuenta, la verdad, que los trailers... O sea, que esta industria es mucho de trabajar online. O sea, tú puedes todo trabajarlo por e-mails y Dropbox y mandar por WeTransfer y mandar así, ¿no? Porque es una industria globalizada. La verdad que hay mucha... Incluso hay mucha gente que hace los trailers de Hollywood y están ubicados en Europa. Y si quieren están en Los Ángeles. Entonces tú tienes que estar con toda esta gente conectada, ¿no? Y la verdad que online fue la mejor manera. Entonces yo en Los Ángeles me di cuenta de eso y decidí mudarlo a Miami a establecerme acá en esta ciudad que siempre me gustó mucho y encima estoy cerca de Perú y hay mucha comida peruana acá, que es lo que yo más extrañaba en Los Ángeles. Entonces yo de aquí con Los Ángeles estoy conectado, trabajando y eso. Entonces, sí, pues Los Ángeles, cuatro años y medio y llegando a Miami hice mi empresa, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue el primer trailer que tuviste que editar, musicalizar? Como mi empresa, sí recuerdo, fue una película canadiense, independiente. O sea, no fue una cosa así Hollywood grande, una película que se llama Clara. Entonces lo que me pidieron es que querían recrear una canción de Beethoven, que es la de Moonlight Sonata, esa melodía famosa. Querían recrear esa melodía, pero que sea versión trailer, versión épica, versión interestelar, así sci-fi. Entonces eso fue un proyecto que la verdad que me divirtió mucho y al final se logró y se consiguió y está en YouTube si lo quieren buscar, es el trailer de Clara, una película canadiense. Y de ahí poco a poco fui creciendo con mejores películas, pero eso siempre lo voy a recordar como mi primer logro, ¿no? ¿Cuál es el término correcto? ¿Musicalizar? Yo diría que sí, musicalizar. Hay una cosa que se llama score. Score es como le dicen, film scoring, ¿no? Es cuando tú, claro en español, musicalizas para lo que esté pasando en el video, ¿no? Si estás, no sé, derrumbando edificios, tienes que hacer música fuerte para que sientas eso. Es musicalizar la escena, ¿no? Ese es como se debería decir. ¿Cuál es el proceso? Cuando te dicen, hay que editar este trailer, ves el tiempo, las escenas, te llega el material de toda la película, solamente te dan escenas, ¿cómo funciona? Bueno, hay un poco de todo, dependiendo del proyecto. Hay veces que me mandan, o sea, en verdad, muy pocas veces me mandan el trailer sin música. Muy pocas veces. La mayoría de veces simplemente me mandan o videos de referencia, o a veces simplemente una descripción en un e-mail, así de cómo va a ser el trailer. No me mandan mucho así el video completo, porque la verdad hay, o sea, para que vean lo rápido que es esta industria. Muchas veces ellos terminan de hacer el proyecto, de editar el trailer, y ¡pum! Lo suben a Facebook y Instagram y todo el lado. O sea, es así de rápido. Entonces, siempre están editando último momento, ¿no? Entonces, por eso es bien difícil que ellos me den el trabajo final del video y yo lo musicalice. Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente leer una descripción de lo que va a pasar en el video. Ellos me cuentan, este, va, no sé, va a haber una escena tranquila, entrando a la casa, cosas así. Necesitamos música que sea simplemente ambiental. Y de ahí, en el segundo 50, empieza una explosión en la casa porque llegaron, no sé, alienígenas. Entonces, tienes que pensar un poco más tenebroso. Y ya al final, no sé, llega Superman y salva a todos, ¿no? Entonces, todo eso te cuentan y tú tienes que imaginarte el trailer en la cabeza y empezar a componer, a componer, a componer. Lo bueno es que los editores, el trailer, son tan genios que ellos pueden agarrar tu música y acoplarlo a lo que sea que ellos están trabajando. Incluso pueden hasta cortar tu música. Que, no sé, tú das la libertad de que ellos hagan lo que quieran con tu música. Pueden quitarle, no sé, 10 segundos de una parte o repetirla de esta parte de aquí. O sea, ellos tienen también el control sobre eso. Y otra cosa que también hacemos mucho es, hay veces que nos dicen, queremos hacer la versión trailer de esta canción de ACDC, ¿no? No sé, una cosa así. Entonces, te mandan la canción de ACDC, pero separada por instrumentos, solo guitarra, solo bajo, solo batería. Entonces, tú tienes que hacer ahí una mezcolanza de cosas para que suene a cine, ¿no? Con esa misma canción. Entonces, has escuchado muchos trailers que usan canciones que ya existen. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Trailersear la canción, ¿no? Eso es lo que así como dicen en inglés, trailerize. No es que los estudios te entreguen las imágenes, los videos, sino que en base a una descripción, tú tienes que musicalizar y eso es lo que le envías al final a los estudios. Sí, claro, ¿sabes por qué también? Porque muchos de estos trabajos son bien confidenciales. Entonces, si me mandan una imagen de alguna película en la que va a salir y no sé por alguna razón, alguien lo ve aquí en mi casa o se me va por un mil a otra persona y sale, olvídate. O sea, yo me puedo, me pueden hacer así un problemón porque eso es bien confidencial. O sea, yo no puedo estar diciendo que estoy haciendo, no sé, la nueva película de Avengers porque la gente se vuelve loca, ¿no? Entonces, me hacen firmar cosas de que no puedes decir nada de lo que estamos trabajando porque los de trailer somos los primeros que sabemos lo que va a pasar a cada seis meses en películas, ¿no? Entonces, sí, estamos bien cuidadosos en eso, ¿no? ¿Y cómo funciona el tema de los derechos? Creas la melodía, la música y se lo das a ellos. ¿Tú ya pierdes potestad sobre esa creación o cómo funciona? La pieza musical que se usa en el trailer, yo mantengo los derechos como compositor. Entonces, otra cosa que nosotros también recibimos son regalías. Cada vez que la música suena en televisión, en streamings, nosotros recibimos también un poco de pago, poco a poco, de regalías, que es lo que normalmente los compositores, son writers, músicos de pop, consiguen cuando sus músicas son en la radio y todo eso, ¿no? Sí, esa es parte de la ley, es una forma de proteger los derechos del compositor, del creador, ¿no? Como que se mantenga el derecho para darle un poco más de extra dinero. Lo que sí damos es un poco de libertad de que hagan lo que quieran, ¿no? Con la pieza musical. Mantenemos el derecho para ser pagados, pero ellos tienen libertad de cortarlo y hacer lo que quieran con nuestra composición. Eso sí damos bastante. ¿Cuál ha sido el trailer más complicado con el cual has tenido que lidiar? Una vez me pidieron agarrar una canción de hip-hop que era bien, este, bien feliz, bien así, como que, no sé, una canción bien divertida, ¿no? Bien, bien, así alegre. Y te dicen, queremos que esto suene para una película de terror. Entonces tú tienes que hacer ahí una cosa así, una decisión tan loca con todo para que, no sé, suene a Dark, suene a película de terror. Eso me pasó una vez, porque fue para la serie Lovecraft Country. No sé si has visto esta que está en HBO, Lovecraft Country. Esta serie, es un terror, pero es humor a la misma vez, es raro. Es tipo la película Get Out, esa del que se va a un sitio donde son racistas y todo eso. Es el mismo director que le gusta ese terror, pero tiene humor, ¿no? Entonces me pedían agarrar este hip-hop que era divertido, era feliz, era hasta bailable. Y tenía que hacerlo a terror. Entonces, nada, agarrar las voces, meterle un efecto, poner tu componer algo tenebroso abajo, quitarle a las guitarras para que no interrumpan. Y sí, fue una cosa así loca y al final se logró y salió al aire. ¿A qué nos referimos con remixes cinemáticos? Ok, un remix, eso es lo que estaba contando, de que un remix es como que remezclar una canción que ya existe, ¿no? Remezclarla. Entonces, porque una canción normalmente es una mezcla, es una mezcla de instrumentos, de sonidos, de voces. Ya es una mezcla, un mix. Entonces tú lo que tienes que hacer es simplemente remezclarla y cambiar todo para que suene a cine, ¿no? O sea, para que suene a terror, para que suene a acción, para que suene a comedia. Entonces, esos son remixes. Y es algo que yo he estado haciendo bastante también. Incluso ya las disqueras mismas, o sea, ya no las empresas de cine, los estudios de cine, sino las disqueras Warner Music, Universal Music, están interesando tanto por este estilo de remexear las canciones como películas para poder usarlas en trailers, para poder usarlas en películas. Porque ese es un negocio que se llama el Music Licensing, ¿no? Licenciar la música que ya tienen las disqueras para ganar un poco más de dinero. Entonces ahí es donde entramos nosotros, los compositores de trailer, para remezclar todas estas canciones que ya existen. Como una vez me tocó hacer una canción de Rolling Stones para Universal Music. Me dieron la canción, todo separado por instrumentos. Las grabaciones oficiales, que los mismos integrantes de Rolling Stones grabaron alguna vez en el estudio hace muchos años, y las tenía Universal Music en su disco duro, me las pasaron para que yo haga la versión trailer de esta canción, ¿no? Y al final me contaban que cuando yo mandaba mis demos, o sea, lo escuchaban ellos, incluso lo escuchaba Mick Jagger para decir, eso está bacán, pero hay que cambiar esto, o sea, Mick Jagger estuvo en ese proceso para que me critique mi trabajo, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia increíble, la verdad, para mí. Con la llegada esta de la pandemia, sin embargo, ha habido producciones de Hollywood que se han tenido que detener toda la producción. Sin embargo, gracias a las plataformas de streaming, se ha seguido generando contenido, subiendo películas. ¿El negocio de los trailers ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido igual? ¿Cómo es notado el mercado? Tal como lo dijiste, o sea, hubo una cosa así, cuando empezó la pandemia, ya no podían seguir con las producciones de cine, de Universal, de Warner, porque ya no podían grabar. De repente estaban terminando lo que ya se había grabado y estaban haciendo postproducción, ¿no? Y esas sí se podían trabajar en el tele y todo eso. Pero algunos tuvieron que incluso parar eso, ¿por qué? Porque como no había cine, no lo querían lanzar todavía, no querían ponerle un trailer todavía. Hay cosas que demoraron mucho, pero al mismo tiempo salió lo Netflix, salió Hulu, salió HBO Max, todo eso salió, salió, salió. Y ese, el año pasado fue el año que más tuve música en películas de streaming. Me salió este proyecto que es de la serie Ozark, la temporada 3, Ozark, que está en Netflix. Otra película que se llama Extraction con Chris Hemsworth, el de Thor. Y la película La Vieja Guardia, que es con Charlie Theron, esa también me salió. Esas tres de Netflix salieron así, ta, 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 porque estaba Netflix sacando todo lo que tenía en el baúl. Fue increíble para Netflix el año pasado. Y otra experiencia que tuve fue porque yo estaba trabajando en el de Mulan. Entonces, en el de Mulan, supuestamente iba a salir en cine en marzo, abril, en año pasado. Ajá. Y empezó la pandemia. Entonces, no podían sacar el trailer. Tuvieron que demorarla y lo demoraron hasta que un día dijeron, ya, saquémoslo nomás. Y salió, y salieron Steve Spots por todos lados, por así ya, sobre una cosa loca. Y, lamentablemente, tuvieron que ponerlo en Disney+. Ya no lo sacaron en el cine. Pero, bueno, yo a mí igual me pagaron como, o sea, porque hice el trailer, ¿no? Pero yo supongo que puede haber sido una pérdida para la gente de Disney, ¿no? Haber no lo puesto en el cine y causar mucha expectativa en vano, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso sí. Pero yo creo que, bueno, en general ya está volviendo la industria del cine, ya están empezando a filmar, ¿no? Con sus cuidados, ya están empezando a testear bastante. Y si todos salen positivos, graban la película. Ya está empezando a volver y está empezando a llegar ya a más proyectos de Warner y de Universal otra vez. Entonces, al visualizar y escuchar el trailer de Mulan, La Vieja Guardia, Ozark, estamos escuchando tu trabajo. Sí, claro. Sí, totalmente. Si tú entras a Netflix y pones La Vieja Guardia y escuchas el trailer, lo que escuches va a ser mi música. Incluso si es una canción que ya existe, la trailerseada de esa canción fue hecha por mí. O sea, yo lo hice para que suene cinemática, ¿no? Felicitaciones por eso. Sé que también has estado involucrado en el trailer de Godzilla vs. Kong. Y sí, Godzilla vs. Kong fue, la verdad que este año ha sido el que más me ha emocionado y el que más me ha encantado, ¿no? Yo trabajé en ese proyecto en noviembre, más o menos. Entonces yo desde ahí no podía decir nada que había salido el trailer, que Godzilla se iba a pelear con Kong. No podía decir nada de esas cosas. Pero ya todo el mundo lo sabe y escucharon la música y bacán. Entonces ha sido un proyecto que se ha venido trabajando, que inició a trabajarse en noviembre del año 2020. Sí, 2020. Yo en noviembre, o sea, yo trabajé la música, ¿no? Supongo que ya antes se hicieron el video y todo eso, ¿no? Y claro, me pidieron tal lo que sea que tú escuchas en ese trailer, tal cual es lo que me escribieron en el mail, ¿no? Que va a empezar así, que van a empezar así. Y cuando sale Godzilla empieza con la guitarra eléctrica. Eso me dijeron. Y empieza con la guitarra eléctrica que vamos a poner esta canción de Chris Classic, que es un rapero. Y esa canción queremos que suene fuerte, épico, con tambores y con guitarras y con así, que sea explosivo, ¿no? Porque van a ser dos monstruos que se van a pelear en barcos y cosas así. Todo eso me explicaron. Y ya, salió. ¿Te dijeron específicamente dos monstruos o especificaron que era Godzilla y Kong? Sí, bueno, me dijeron Godzilla y Kong. O sea, me dijeron que es para la película Godzilla y Kong. Van a haber dos monstruos que se van a pelear. Entonces yo, claro, supuse que era Godzilla y Kong, ¿no? Los estudios de cine sacan un tráiler internacional. Aquel que se ve en todos lados. Pero también sacan ciertos tráilers con un corte diferente. Según el continente al cual van dirigidos. Por ejemplo, este fin de semana, por ahí se filtró un tráiler de Godzilla vs. Kong chino. Un tráiler chino. Cuando tú sabes tu música, ellos son libres de usarlo. Para cualquier tráiler ya sea internacional, para tal continente y demás. Ahí depende mucho de la licencia. El tipo de licencia. Porque a veces el estudio de cine compra la pieza musical. De repente es solamente para Estados Unidos. Y nos pagan un poco menos, ¿no? Porque es solamente para Estados Unidos. Hay veces que nos pagan solamente para usarla en Europa. Solamente para usarla en Sudamérica o internacional. Cuando dicen internacional, es todo menos Estados Unidos, ¿no? Pero hay veces que le dicen el universo. A veces es para el universo. Que ahí sí ya es para todos. Todo el mundo va a escuchar. Que, claro, ahí se usen todos los idiomas. Doblado. Todo así. La misma cosa, ¿no? Pero sí me ha tocado a veces que me dicen. Esto va a ser para internacional. Y solamente online. No para el cine o televisión. Sino solamente para las redes sociales. Y ahí sí los precios varían. Entonces ellos tienen como que sus formas de decidir qué tanto quieren pagar por la música, ¿no? Si así, si así, paquetes, ¿no? Tienen muchos paquetes para elegir. Una persona que no sabe que existe esta carrera, esta profesión, por así decirlo. ¿Qué necesita para formarse y poder trabajar en esto? Lo que necesita, primero que nada, es que le guste la composición bastante. Y que le guste también la tecnología musical. Porque yo todo esto lo compongo con mi computadora. Me siento, tengo todos mis instrumentos virtuales. O sea, todo lo que tú escuchas en un tele, las violines. Todo eso lo hago yo con un teclado, ¿no? Que acá puedo tocar los violines. Tengo los instrumentos virtuales, los programas, los plugins. Y, bueno, también tengo guitarras, como puedes ver, y bajos. Todo eso lo grabamos con mi micrófono o directamente acá a mis equipos de música, ¿no? Tienes que tener este amor por la tecnología y por la creación. Una vez que tú tienes eso y decides, no sé, hacer música para trailers, tienes que dedicar un tiempo a averiguar cómo es esta industria. Porque la verdad que yo no he encontrado ni un solo sitio, universidad o esto, que te explique cómo es el negocio del music licensing, que es la licencia de la música. O sea, para que tú compres una licencia musical y la pongas en tu publicidad y todo esto, en tu trailer. Eso no encuentras muchos sitios que te enseñan. Entonces tú tienes que un poco como que averiguar cómo funciona eso, ¿no? Los derechos y cuánto recibe un compositor del porcentaje, cuánto recibe la editora, todo eso, cuánto costaría, ¿no? Todo ese negocio es algo que se tiene que aprender. Entonces, claro, averigüen un poco sobre eso, tengan la pasión. Y lo más importante es buscar las oportunidades por uno mismo, o sea, enviar mails, ser como que un poco así luchador en ese sentido y no tener miedo, ¿no? No tener miedo al rechazo, porque muchas veces la gente con tal de no ser rechazado tiene miedo a aplicar. La verdad que no, o sea, olvídense de eso y apliquen, y apliquen, y apliquen hasta que les salga algo, ¿no? Y sí, tienes que tener talento para que llame la atención tu música, ¿no? Y ya, este... Creo que eso sería todo. Yo creo que no rendirse tampoco, porque es una industria, una carrera de mucha perseverancia, mucha resistencia. Tienes que seguir ahí y darle, porque si te rinde, la verdad que... No, así no se puede lograr. Tienes que darle, nomás darle, y así te tomen 15 años y llegará. Si te gusta, en verdad, llegará. Gracias, Adrián, por enfocarnos eso, porque quizás muchos de mis seguidores no sabían de que existía esta rama profesional dentro de la industria del cine. O quizás por desconocimiento nos emocionamos solo por el tráiler, pero conocemos las ciertas profesiones que hay detrás para lograr el producto final. Sí, claro. Yo creo que mucha gente está un poco equivocada al decir que lo que escuchan en un tráiler, la música es la música de la película. O sea, creen que las escenas sí son de la película, pero la música no. Mucha gente cree que lo que suena en el tráiler, la música, ya va a ser música de la película, pero la verdad que es otros compositores, otros productores, otros editores a los que son de la película, ¿no? Hay excepciones. Por ejemplo, cuando hacen un tráiler de Star Wars o alguna película que la melodía musical es tan emblemática como la de Star Wars de John Williams, esa melodía de Star Wars, es tan emblemática que tiene que sí o sí ser puesta en el tráiler, sí o sí. Entonces ahí, bueno, a veces el cine pone ya la canción oficial que se grabó hace tiempo o le pide al compositor de tráiler que recree esa melodía, ¿no? Y haga una versión un poco más moderna de repente, un poco más de 2021, ¿no? Pero sí, en esos casos si la película tiene una melodía muy importante se tiene que mantener, ¿no? Y sí sería parte de la película la música. En el caso de tu profesión, al trabajar con los estudios de cine, ¿cómo es el tema del reconocimiento de los créditos? Lo que pasa es que, claro, lo que nosotros hacemos es simplemente la campaña publicitaria. O sea, no somos parte del equipo que ha producido la película, que sí es otra cosa, ¿no? Nosotros somos de esta producción, que es la campaña publicitaria. Los tráileres, los TV spots, la música de esto. Entonces, todos los que hacemos el tráiler, no entramos en estos créditos que salen al final de la película, ¿no? Que esos ya son los que se encargaron de hacer todo el proyecto gigante, ¿no? Los dueños de ese proyecto gigante que son los productores y el director, ellos, aparte, tienen que ver la forma de que su película quiera ser vista. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros en el otro lado, que es la campaña publicitaria, ¿no? Así como las marcas de shampoo y todo eso que necesitan reclames y comerciales en televisión, lo mismo. Igualito, pero de películas. Quiero agradecerte por tu tiempo. De hecho, también ha sido en lo personal algo muy instructivo, ¿no? Para conocer esta otra cara de cómo se maneja esto de los tráilers en Hollywood. Y me da gusto que un compatriota esté por allá triunfando en esto. Yo siento que somos muy pocos los compositores de tráilers en el mundo en general. Y en Latinoamérica, fucha, no conozco a mucha gente. Creo que conozco por ahí un argentino, por ahí un brasilero. En España sí he visto un par. Pero no somos tanto, la verdad que creo que hay más astronautas en el mundo que compositores de tráiler, una cosa así. Porque es una industria, como te digo, no tan antigua, es media nueva. Entonces, yo caí de suerte de haber encontrado esta empresa que me contrató y me metí en esto. Pero yo creo que poco a poco está creciendo más. Poco a poco hay más gente. Poco a poco hay más empresas de música para tráiler. Poco a poco hay más compositores saliendo de todos lados del mundo. Así que se está empezando a llenar esto. Nada, si algún peruano está muy interesado en esto, no duden en buscarme en Instagram a nb.raditabajo.music Y si tienen mis proyectos, mis redes, si tienen alguna duda, mándenme un mensajito y yo les respondo y les aclaro cualquier duda. Perfecto, Darian. Gracias por ser tan abierto con este tema, porque al final parece que estamos para apoyarnos. Exacto, así es. Muchas gracias a ti por la invitación, por el interés. Y nada, también mucha suerte con esta página que está increíble, la verdad. Cine Remake. Síguenla a todos, síguenla. Muchas gracias, Darian. Te mando un abrazo a la distancia. Igual, un abrazo.